A La perra La 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 Los científicos nacen con bañas malas del todo a su comprobación peculiaridad de comportarme cual partícula particularmente y lo hizo antes de darme a demostrar darle un motivo de donante a mi bombida de vagas y lo mejor viene en frasco pequeño Dios imploro una metamorfosis la metomaná no es la mía comer mundo no es mi sueño a Frankenstein no logro el hombre logro la locura entiende el porque tengo ganas de crear vida quiero que al flotar la lámpara de un genio sienta su inutilidad y me aflote la polleta a medio madrugar si la mujer no tiene sensibilidad deja de ser mujer y el hombre dejaría de serlo a mi parecer el agua será bendita cuando la beba en el desierto y el desierto será bendito cuando no quede pueblo en este momento me siento poseído por Mozart es clavo de ánimos queretazar que tanto es la cosa la balanza alabanza es como balas a lanzas mucha distancia apresado por misma esperanza caminar derecho no te garantiza la postura he visto torres niveladas inclinas con corbaturas sienta y corra me enseñaron a robarnos cosas materiales un sentimiento no se recobra le de queda de sobra cuando el cheque rebota en cambio el ir de cheque a fechaval y ni abre la boca un imperio romano recopila y recicla lo que tu crema ha gastado la presencia de un fantasma demoriza más cuando ya te has despertado así que callao un individuo puede correr por cien y así sin cien pies no te ha mostrado así que callao lo paranormal se hace normal cuando tu gritas saco tembrao en muchos ausentas siempre deja de hacer falta y en la perro no es el caso la ansiedad culia me mata pinocho cobro vida talla domano y evento no me extrañaría que en mis cuadernos salgan corriendo ejecuto nucleares un don juan en relaciones en inframundo una de cinco de las cuatro estaciones conservo distancia hacia reyes de poca magia la ignorancia nunca ha sido lo mismo que la inocencia reza pide perdón mantente de rodillas sus pecados amar es finge con una lacrimilla desgracia jadamente el resto son culpables por pararse frente un samurai panidos o de sables sobre los gustos sé que nada se está escrito y ver el menú no obliga a comer si hay apetito resisto el instinto de la trampa en este juego no caer en el punto flojo si conozco puntos ciegos me niego al relevo esquivo cebos de enredos derribo al cuervo sublevo escribo vivo sigo bebo arriba el planeta que quiero sigiloso cual mechero caminando sobre el agua vacilo mi propio credo de tanta fe que tengo en mi llegué a perder el pelo me atrapé como un pastero entre las líneas y sin nervios le di cuerda al manifiesto de este medio y de por medio si sacaba el mundo hoy día no le tengo miedo un imperio romano recopila y recicla lo que tú crees malgastao la presencia de un fantasma te moriza más cuando ya te has despertao que un individuo puede correr por cien y a cien sin cien pies no te ha mostrao lo paranormal se hace normal cuando tú vistas acostumbrao no te has despertado no te has despertado no te has despertado no te has despertado Gracias.